Soy Laurel Corvo, responsable de Animatic, esta es la cuarta edición de esta muestra de Cine de Animación que organizamos en Cubicam, que trae lo mejor del cine de animación nacional e internacional durante los fines de semana en el Centro Sacro Cultural de Caja Navarra. Conviene señalar que la variedad de temas que se abordan en esta muestra hace que sea una muestra dirigida a todo tipo de públicos, se abordan temas como puede ser el vuelo, las relaciones familiares, el medio ambiente y digamos que hay distintos estilos, desde cortos de humor, cortos más bien poéticos, dramáticos y demás. Y luego también hay que destacar también la variedad de técnicas de animación que se utilizan, que eso lo pueden apreciar más los expertos, ¿no? Pero hay animación 2D, 3D, stop motion y demás, ¿no? Soy Jaime Maestro, director de animación y he venido aquí a Animatic 2011 a explicaros un poquito el proceso de producción de un cortometraje de animación en 3D. Para eso vamos a usar como ejemplo el cortometraje que hicieron los alumnos de la Escuela Primer Frame, que tenemos ahí en Valencia, se llama Friendship, y nos servirá muy bien para ver los diferentes departamentos, los diferentes pasos del proyecto y sobre todo para entender que cuando haces animación en 3D, aunque trabajes con ordenador, mucho de lo que haces es previamente o grabándote o con el lápiz. ¡Gracias!